Buenas tardes a todos y bienvenidos al primer encuentro directivo de 2023, un encuentro directivo que organizamos desde OBS Business School juntamente con Onda Cero, Grupo Planeta, y por tanto queremos de entrada agradecer a Onda Cero su colaboración con OBS en este sentido y de cara a estas entrevistas de primer nivel, entrevistas que hacemos a empresarios que son referencia en sus sectores y que realmente nos llena de orgullos empezar este segundo ciclo anual que tenemos con Onda Cero. Hoy tenemos con nosotros a una persona que nos va a hablar de la filantropía y la cultura sostenible. En este caso el invitado que está con nosotros en Onda Cero es Mercedes Baso Ross. Muy bienvenida Mercedes. Muchas gracias Casilda, es un placer estar aquí con vosotros y arrancar el año y el programa. Mercedes Baso, como decíamos, por tanto será nuestra primera invitada de este año. Ella es actualmente responsable de filantropía de banca privada de CaixaBank. Aún así comentábamos en los minutos anteriores a empezar la entrevista, lleva 25 años de trayectoria profesional, concretamente 22 años en la Fundación La Caixa y hace tres años está en banca privada. Destacar alguno de sus puestos en esta trayectoria tan sólida y larga, como son directora de CaixaForum, directora también de Fundación Arte y Mecenazgo y actualmente decíamos al servicio de filantropía en CaixaBank privada. Además, Mercedes es licenciada por la Universidad de Barcelona en Historia y agradecerle de nuevo que esté con nosotros en este primer encuentro directivo de OBS Business School 2023. Empezaremos sin más con las preguntas y entrevistas de esta mañana para Mercedes. Lo primero que le pediríamos en el primer bloque de la entrevista sería un poco el contexto y un poquito que nos situara en el tema de la filantropía moderna. El concepto de filantropía moderna o mecenazgo es evidente que nace en la época de los griegos, se dota de significado en la Edad Media y en los siglos posteriores. La filantropía moderna se asocia a los humanistas, los ilustrados, hasta nuestros días. La primera pregunta para Mercedes sería ¿qué entendemos hoy como filantropía moderna, Mercedes? La filantropía hoy, después de una interesantísima evolución, ejemplifica la participación social en el interés general. Nos situamos, por ejemplo, en comparación con el ámbito anglosajón, ahí distinguen entre non-profits, que son como las entidades no lucrativas que organizan la participación ciudadana en el bien común, y la filantropía, que tiene que ver más con generosidad. Nosotros hablamos de filantropía en términos generales, filantropía, mecenazgo, participación social, que quiere decir iniciativas, agrupa a muchísimas diversas iniciativas privadas orientadas al bien común, esta es la clave, centradas en el bienestar de las personas y con un compromiso de construcción social, ¿vale? Podríamos decir que responde a la necesidad y a la voluntad de construir. Y cabe, son modelos, es un modelo muy amplio, son tipologías muy diversas. Pero lo que sí identifica la filantropía hoy es la implicación del filantropo, del donante, la voluntad de querer ver una transformación y participar. Creo que esta sería un poco la primera definición. La definición inicial de filantropía moderna por Mercedes Basso. ¿De dónde nace tu pasión por la filantropía, Mercedes? ¿Qué te ha llevado a adentrarte en este mundo profesional? Yo he trabajado muchos años en Fundación La Caixa, que es probablemente, bueno, es una de las fundaciones de referencia en el ámbito internacional. Entonces, durante mi etapa en Caixa Forum como directora, que fue un momento muy rico de creación de un proyecto nuevo, te planteas muchas cuestiones, ¿cuál es la función de una fundación? ¿Qué tenemos que hacer para la sociedad? En esa época me invitaron en la Universidad de Zaragoza a participar en el máster de gestión patrimonial. Y yo daba un módulo sobre fundaciones, 16 horas, dos días, muy intenso. Pero entonces, digamos, hice una inmersión en el marco teórico y práctico de la fundación como herramienta para la gestión del interés general. Y desde entonces, como, diríamos, agente o perfil, diríamos, implicado en uno de los programas de Fundación La Caixa, además de esta investigación o de este marco teórico, ahí empezó, diríamos, mi inquietud por el entorno. Y después llegó la oportunidad con la Fundación Arte y Mecenazgo, que es una idea que promovió, una iniciativa que promovió Isidro Fainé, en contexto de La Caixa. Teníamos como, partía de una idea de que el coleccionista tiene una, es un potencial mecenas. Entonces, durante los años que estuve dirigiendo ese proyecto, fue un ejercicio interesantísimo de análisis de cuál es el papel que tiene cada persona en el sistema del arte y con especial énfasis en la figura del coleccionista. Entonces, ese constante planteamiento de puntos de apoyo para tener más impacto fue lo que, vamos, empiezas a trabajar, a implicarte en el mundo de la filantropía y es difícil salir. Habla con entusiasmo, Mercedes, del sector. Con tu amplia experiencia a la que hacías referencia hace unos momentos, Mercedes, en el mecenazgo, en el mundo del arte, primero, quizá como referencia, como directora general de la Fundación Arte y Mecenazgo de La Caixa, a la cual hacías referencia, y como directora también muchos años de Caixa Forum, ¿cuál es tu percepción actual del sector cultural? El sector cultural, cuando empecé en Caixa Forum en el año 2002, entonces, y disculpa si tiendo un poco a ser simple, pero la foto eran grandes museos, algunos centros culturales, pero pocas iniciativas y poco sector cultural profesional, digamos, ¿no? Lo que veo ahora es que en estos años es que hay muchísimas más iniciativas organizadas. Los artistas creadores tienen, diríamos, a pesar de ser un contexto complejo y con un rasgo de precariedad y de complejidad importante. Podríamos hablar de los diferentes estudios que dan cuenta de la dificultad económica de ser creador en España, pero lo que sí veo es que en el sistema general hay muchas más iniciativas que conforman, que le dan, diríamos, diversidad y riqueza a la posibilidad de desarrollarse como creador. El mundo cultural tiene, además, el apoyo de numerosas organizaciones filantrópicas que promueven, que apoyan a los artistas. Y lo que estamos viendo es una voluntad por parte de estas iniciativas que apoyan a los creadores de acompañarles a que sean iniciativas, programas o proyectos viables, sostenibles. Antes era un poco como la filantropía era donaba, punto, ¿no? Te olvidas de lo que pasa después, más con un rasgo quizás algo más caritativo. Hoy, el donante o la entidad que se implica en la promoción de la cultura quiere ver resultados. ¿Vale? ¿Qué es resultados? Resultados es, como te decía, un proyecto que sea viable. Es sostenible, interesante. En los últimos años tiene mucha relación con lo que comentabas. Han nacido muchas propuestas fruto del fundraising, como el crowdfunding, el micromecenazgo. Por tanto, y un poco en relación, insisto, con lo que comentabas hace unos momentos, ¿podríamos decir que cualquier persona en este contexto sería un filántropo en potencia? A mí, respecto a cualquier persona es filántropo en potencia, empezamos por la segunda parte de tu pregunta. Efectivamente, recuerdo Manuel Arango, en una maravillosa conferencia que impartió en la Fundación Arte y Mecenazgo, cuando le preguntábamos ¿quién es filántropo? ¿Qué es filantropía? Yo decía, filantropía es tiempo, es donar tu tiempo. Tu tiempo, el tiempo es el valor, es el activo que tiene más valor, porque nadie te lo devuelve, no lo puede recuperar. Dinero. El tiempo. Entonces, una persona que dona su tiempo, estamos hablando de filantropía, desde, no hay escala en filantropía, lo único que deberíamos exigirnos como filántropos es la responsabilidad de hacerlo bien, sea una acción de voluntariado o la planificación de una nueva fundación o una nueva entidad. Voluntad de hacerlo bien, pero filántropo es todo el mundo, claro. A mí me gusta recordar este énfasis que hacía Manuel Arango en el concepto de tiempo. Hace poco, un empresario del País Vasco, que ha organizado dos fundaciones en ámbitos absolutamente diferentes, pero decía yo, con una fundación que se llama Fundación X, que hacen instalaciones solar fotovoltaicas, que es algo que él hacía en su empresa, lo hacen en seis países africanos, en centros de salud y centros educativos. Y él dice, yo hago lo que sé hacer, comparto, dono a la sociedad aquello que sé hacer. Entonces, el conocimiento, el tiempo, los recursos, esto es ser filántropo. Respecto a fundraising, crowdfunding, micromecenazgo, fundraising es una... Las organizaciones sociales han aprendido a hacer fundraising. Cuando hablamos de viabilidad y de sostenibilidad, una parte importante, la diversificación de fondos, y eso es algo que en las estructuras profesionales de las fundaciones tienen integrado, ¿no? Una figura que asegura la captación de recursos. El micromecenazgo es una iniciativa que normalmente se impulsa desde la regulación, ¿no? Y hay incentivos para el micromecenazgo y eso hace que con la suma de pequeñas aportaciones se consiga más impacto. El crowdfunding es una iniciativa, es una herramienta para que los creadores puedan ser autónomos y luego entregan, por ejemplo, un escritor. Haces una campaña de crowdfunding para editar tu libro y luego entregas el libro a quien están apoyados, ¿no? Entonces, son diferentes vías para hacer posibles los proyectos. Entonces, hablaríamos con esto un primer bloque de contexto, de definición inicial de Mercedes Basso sobre la filantropía moderna en la que lleva trabajando varios años. Pasaríamos a un segundo bloque sobre los rectos actuales de la filantropía. Es evidente que hemos pasado estos años de pandemia y ahora en un contexto poco alentador con una inflación disparada, una guerra en Ucrania. O sea, pensamos que quizá no sea el escenario más propio o propicio para la filantropía. ¿Por qué un empresario, Mercedes, debería interesarse y contribuir precisamente en este contexto en causas solidarias? ¿Cómo convencerías desde tu experiencia personal para que le encuentre sentido? Primero me gustaría comentar que efectivamente los escenarios, el contexto, la complejidad del contexto aparentemente no favorable a la filantropía, sí lo es. Porque la filantropía es empatía. La filantropía es una respuesta a las necesidades. La filantropía es, digamos, puede ser emocional y puede ser racional, ¿no? Pero siempre responde a una necesidad. Y, por tanto, cuando la situación es compleja, lo hemos visto hace años con la pandemia, ¿no? Los bancos de alimentos recaudaron muchísimas más toneladas de alimentos para atender a la población vulnerable, especialmente castigada, ¿no? En esas condiciones. Por tanto, las situaciones hemos visto con la invasión de Rusia en Ucrania que la sociedad global se ha movilizado para ayudar a la sociedad ucraniana. Por tanto, la complejidad, el contexto complejo genera y activa la filantropía. Y las personas que se sienten afortunadas o con la capacidad de contribuir y de donar, normalmente es algo natural. Tú me dices, ¿cómo conseguimos o cómo se consigue que un empresario sienta la voluntad, ¿no?, de contribuir, de donar? Yo, por la experiencia y sobre todo en los últimos años en el servicio de filantropía en banca privada, lo que veo es que las personas, la sociedad genuinamente tiene, quiere contribuir. Muchas veces no saben cómo. Esa es nuestra función, acompañarles, ¿no? Pero querer, quieren. Entonces, también he oído numerosas veces, recuerdo Maite Aranzábal, de Viñardanza, promotora de Viñardanza Solidaria, el año pasado cuando recogía su premio solidario de banca privada, decía, no tiene ningún mérito, es nuestra obligación. Las personas que somos afortunadas y que tenemos los recursos, tenemos la obligación de retornar a la sociedad. Entonces, ese sentimiento es bastante común. Entonces, también hace poco en una mesa redonda interesantísima sobre filantropía, alguien preguntaba, o se preguntó, ¿no?, en la audiencia y entre los ponentes, la misma pregunta que tú has formulado. ¿Qué podemos hacer para que una persona con recursos done? Y alguien dijo, pedir. ¿Qué quiere decir pedir? ¿Cómo pedir? Pues sí, pedir. Y aquí recuerdo también a quien fuera nuestro presidente en Fundación La Caixa, Ricardo Fornesa, decía, las fundaciones tenemos la obligación de crear problemas. Crear problemas, pedir, como... Crear problemas quiere decir señalar, hablar de las necesidades. De las, de los, digamos, que luego, diríamos, con el tiempo y como socialmente nos hemos organizado, no tenemos claros cuáles son esos retos, ¿no? Pobreza, pobreza, gravísimo, acceso a la salud, ¿no?, cambio climático. Entonces, las organizaciones, hablamos de ello, señalamos cuál es el problema y cómo se puede abordar ese problema. Entonces, si hablamos de ello y ponemos sobre la mesa esa cuestión y animamos a los empresarios, les damos los cauces para contribuir, lo harán. De hecho, lo hacen. Muchas gracias, Mercedes. Se nota el entusiasmo de Mercedes en relación a la filantropía y a poderla gestionar desde todas las partes de la sociedad. Otro tema que comentábamos con mi equipo, al que siempre agradezco muchísimo la preparación de las preguntas del equipo de OBS, de alguna manera yo soy la cara visible, pero hay un trabajo detrás enorme, tanto del equipo de OBS como de Onda Cero, por supuesto, era que tradicionalmente la filantropía se relaciona con el perfil más senior y de alguna manera le queríamos preguntar a Mercedes cómo se podría incentivar a los jóvenes para que se impliquen más en estos proyectos filantrópicos. Creo que, como en todo, es una cuestión de educación. Las escuelas tienen un papel importante, las familias también. Si los adultos nos implicamos en acciones de voluntariado y lo ven nuestros hijos, pues es algo que llevan, diríamos, en el ADN. Hace poco hablaba con el director de la Fundación Exit, le preguntaba cómo llegaste a este proyecto y me dijo, bueno, yo fui voluntario de una entidad que trataba con jóvenes y esa experiencia hizo que, cuando, tras sus estudios, tuviera la iniciativa de constituir una fundación para, enfocada en un ámbito muy concreto para la integración de los jóvenes en el mundo laboral, para los jóvenes vulnerables, ¿no? Educación. Educación es clave. Y luego, por supuesto, que exista una estructura de organizaciones que favorezcan esta implicación, ¿no? Por ejemplo, las escuelas que animen a sus alumnos, ya en los cursos superiores, de una manera estructural, como parte de su currículum, a participar en iniciativas sociales. Y eso te marca, porque el día que estás en un comedor social haciendo compañía a las personas mayores que viven en soledad, ¿no? A los enfermos. Ese es el mejor retorno, la experiencia. Entonces, yo creo que... Luego, además, los jóvenes, cada vez hay más activismo. Sergi Ferrer Salat decía, el presidente de Laboratorios Ferrer, que él solo contrata activistas, ¿no? Todos podemos ser activistas. Antes hablábamos de la filantropía como desde el concepto de tiempo, de entregar tu tiempo, ¿no? Entonces, nuestra sociedad, como consumidores, como empresarios, como ciudadanos activos, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad, a medida que va madurando, puede ejercerse en más ámbitos, ¿no? Entonces, hoy en día, un joven bien formado que accede al mercado laboral, escoge. Y escoge en base a unos parámetros entre los que el compromiso social de esa empresa es importante. Entonces, yo creo que, efectivamente, yo recuerdo cuando en la Fundación Arte y Mecenazgo estaba un día en la universidad una charla sobre el concepto de mecenazgo y proyecté una imagen de nuestra web, ¿no? Y eran las imágenes de los ponentes que habían participado en el Círculo Arte y Mecenazgo. Y eran todos muy mayores. Y justamente, entre la audiencia, me dijeron, pero es que, claro, esto mismo que acabas de decir, mecenazgo, filantropía, solo pueden hacer los muy mayores. Bueno, las personas mayores, que ya no están en primera línea profesional, tienen, diríamos, patrimonio y, diríamos, viven esa empatía, ¿no? Esa voluntad de contribuir, pues, lógicamente, tienen más tiempo y recursos para dedicarse a ello, ¿no? Y quizás, en una edad madura, puedes plantearte, fruto de un evento de liquidez, porque vendes la empresa o porque has heredado o por lo que sea, ¿no? Que tienes recursos y puedes plantearte una iniciativa organizada, ¿no? O sea, planificar tu filantropía. Antes, las acciones de filantropía tienen que ver más con tus elecciones, ¿no? Y con tu compromiso desarrollado desde diferentes perspectivas. Muchas gracias, Mercedes. Acabaríamos el segundo bloque de la entrevista sobre esos retos actuales de la filantropía con dos temas que ahora están muy en moda, ¿no? Que serían la medición de la transparencia, la transparencia y la medición del impacto, ¿no? Que son... ¿Cómo se podría... ¿Qué mejoras se han incorporado para que los proyectos sean más transparentes y cómo se puede medir el impacto de un proyecto social? Mira, fruto de la... De hecho, la falta de confianza es una de las principales barreras que de manera generalizada se reconoce a la hora de donar. Cuando te le preguntas a la persona ¿Usted es solidario, dona? No, es que no me fío. Entonces, normalmente, eso tiene más que ver con un mito. Mito porque a veces nos quedamos con los casos algo turbios que hemos leído un titular y no tenemos en cuenta toda esa grandísima... El gran número de iniciativas que hacen un trabajo extraordinario para la atención, sobre todo, de las personas, de los colectivos más vulnerables, ¿no? Pero efectivamente, la falta de confianza es una barrera y por ello se han establecido muchos mecanismos para promover la transparencia. Códigos de buen gobierno, sellos de calidad... Entonces, una entidad, por ejemplo, que hace una... que quiere hacer... que hace fundraising, ¿no? Que hace captación de recursos si no es transparente y si no publica sus cuentas y no explica, ¿no? la trazabilidad y cómo se reparten los fondos. Es comunicación, es explicar, es abrir, ¿no? Entonces, si no lo hacen, no van a recibir aportaciones porque la persona que dona quiere saber que sus recursos se utilizan bien y utilizarse bien no quiere decir que tenga que ser siempre para proyectos nuevos en una carrera enloquecida pobres entidades todo el rato queriendo hacer programas para poder tener recursos, ¿no? Tenemos que plantear también que los recursos pueden ser muy útiles para contratar un profesional de un tema concreto que va a hacer que esa entidad tenga más impacto o para invertir en un software, ¿no? Entonces, la transparencia es clave para la captación de recursos. Las entidades lo saben, las fundaciones lo saben. Entonces, pues te digo, publican, explican y cuando un donante dice quiero conocer el proyecto, por ejemplo, nosotros apoyamos la unidad de investigación de terapia molecular del cáncer en el Hospital de Vallebrón. Cuando un donante se plantea hacer una contribución, visita la unidad, es atendido por el equipo médico, ¿vale? entienden cómo es el programa. la apertura de las iniciativas es clave. Entonces, transparencia, fundamental. Medición. La medición, es verdad que ahora la exigencia de tanto de donantes, sobre todo de donantes, de cómo mide este impacto y las organizaciones, medir el impacto es complejo, ¿no? Entonces, bueno, cada vez hay más herramientas, hay procesos internos, teoría del cambio, que ordenan el desarrollo de los proyectos, estableciendo cuáles son las prioridades, acotando bien los objetivos. Es una manera de trabajar. Nos tenemos que enredar porque al final la medición del impacto, si hablamos de inversión de impacto, es otra cosa, pero en filantropía se trata de tener muy clares cuáles son los objetivos, de tener los recursos alineados para esos objetivos y establecer un plan, una metodología causal que te permita ir alcanzando esos objetivos y compartirlo, pero sobre todo establecer prioridades y explicar muy bien, planificar y explicar muy bien cómo nos alcanza. Mercedes, ¿cuáles crees, por tanto, que serían los principales retos de la filantropía? La filantropía y los retos de nuestra sociedad cuentan con un lenguaje muy poderoso que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron firmados por muchísimos países en el año 2015 y que actúan como una guía, como una guía que establece las prioridades, unos objetivos muy concretos con sus diferentes niveles de actuación y que nos ayuda a organizar todas esas pequeñas, grandes, medianas, las alianzas. Al fin y al cabo es el objetivo número 17 que establece, anima la coordinación, las alianzas con esos objetivos comunes y queremos revertir, diríamos, las desigualdades y los principales retos que vive el mundo, la sociedad global. Gracias, Mercedes. Vamos a ir acabando porque el equipo me avisa que ya vamos consumiendo nuestro tiempo. Siempre me gusta mucho acabar estos encuentros directivos de OBS y Onda Cero con una mirada al futuro del sector, de la persona de referencia que tenemos invitada. ¿Cómo verías, por tanto, Mercedes, el futuro de la filantropía? ¿Hacia dónde crees que caminamos? Yo creo que la filantropía, de hecho, a veces en algún foro decimos, tendríamos que cambiarle el nombre porque filantropía en cierto modo genera distancias, filantropía, mecenazgo, parece de príncipe renacentista, de un virgilio, pero filantropía, como he explicado en este rato, es participación. Entonces, yo creo que tenemos que asumir todos nuestra responsabilidad como ciudadanos en esta sociedad de aportar a la construcción social en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, interiorizar que todos tenemos un papel, este es el futuro de la filantropía, tener muy claro que todos podemos hacer algo, no hace falta ser inmensamente rico. Como decía, no es cuestión de escala, es cuestión de influir positivamente. me gustaría hablar del concepto de influir. ¿Qué es influir? En una publicación anual sobre las 100 personas más influyentes en el mundo del arte, me gusta recordar cómo el editor siempre explica que esas 100 personas que están en ese listado están ahí porque aportan algo, porque significan, lo que ellos hacen significa, influye. Entonces, este concepto de responsabilidad, de significar, de contribuir, de tener impacto, es lo que marca la diferencia de una buena acción o de una acción, diríamos, menos acertada. El futuro de la filantropía es eso, como decía, tomar conciencia del papel de cada uno y aprovechar las numerosas oportunidades que tenemos ahora con la inversión de impacto, con la venture philanthropy, con las numerosísimas organizaciones como iniciativas sociales, como entidades filantrópicas que están al alcance de todos porque hay fundaciones en todo el mundo que hacen un trabajo extraordinario. Se trata de encontrarlas y eso es algo que nosotros también te puedo demostrar que funciona, porque a veces tengo otras compañeras que dicen, sí, yo querría hacer, pero ¿cómo lo busco? ¿Cómo sé que me puedo fiar de esta organización? ¿Cómo puedo identificar la organización que se adapta o que es adecuada a mis motivaciones? Pues ese ejercicio es el que nosotros hacemos, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuáles son tus valores, tus motivaciones, tus recursos, tu dedicación? Y luego tenemos identificadas numerosísimas organizaciones que trabajan para el interés general, para el bien común y todo eso se trata de, digamos, poner, de ese matching, de poner en común donantes o personas que quieren implicarse con los programas. Pues muchísimas gracias a Mercedes Basso, responsable de filantropía de banca privada de CaixaBank con una trayectoria de más de 25 años. Mercedes nos hablaba sobre filantropía y la cultura sostenible, nos hablaba de entrega del tiempo, nos hablaba de educación, nos hablaba de responsabilidad y nos hablaba de influencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Mercedes. Y muchísimas gracias, como decía, a OBS Business School y Onda Cero por esta primera entrevista, este primer encuentro directivo de 2023. Os emplazamos al segundo encuentro directivo del mes siguiente. Hasta pronto, gracias. Muchas gracias, Casilda. ¡Gracias!